Hola amigos que tal, soy Jorge de ferroar.es, hoy os voy a mostrar esta funda de neopreno del fabricante americano Nalgelde, esta funda es para usar con nuestras botellas para mantenerlas frescas en verano, esta funda tiene una medida de unos 20 cm de alto y tiene un diámetro de unos 7,4 cm, tiene un peso de solo 72 gramos, como principal característica es que se ajusta perfectamente a las botellas, ahora os direis que botellas del mismo fabricante Nalgelde podemos usar, lleva aquí un asa, bueno para llevarlo aquí colgado y llevarlo con un mosquetón y por este lado de aquí, llevamos aquí un cierre para digamos ajustar un poco más lo que es el cuello de la botella, el fabricante nos comenta que para usar esta funda podemos usar las botellas, los modelos OTG, el modelo OTF y el modelo ATB, lo que sería la botella pequeña, en la referencia número 1, nos encaja aquí perfectamente, para llevarlo en nuestras actividades, aquí tengo una montada que sería el modelo ATB y bueno, si queremos, si no disponemos de esta botella de Nalgelde, tenemos otro tipo de botella, ya sabemos que la funda tiene unas medidas estas aproximadas de una altura de 20 cm y un diámetro de unos 7,4 cm para buscar las similares, espero que la información os haya servido de ayuda, un saludo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!